O sea, algunos llevaron, algunos de los, dependían de donde venían los barcos. Venían, llevaban acordeones, bandoneones, con sesquinas, varios distintos tipos de instrumentos que tienen esa misma forma. Pero en Raspandil no se encuentran los otros, sino el acordeón moderno. Son diferentes. Así no con la oreja. Funcionan como la armónica, entonces es más sencillo. Y claro, limita un poco la música. Y lo otro es la evolución de lo que le ve que deriva de un instrumento que es de origen portugués, que se transforma en Hawái, después llega a Tahiti, pero sé que una parte de la población Rapanui que en el siglo XIX se trasplantó a Tahiti y trajo también elementos lingüísticos y culturales de vuelta. Pero no sé si habrá llevado la versión antigua de la braquiña. Sí, buena pregunta. O sea, la historia de transmisión del mundo latino hacia el Pacífico. La transmisión, o sea, la creación del lego. A ver, puede que no tengo los datos inmediatamente en la cabeza. Pero estaba hablando por ahí de los fines del siglo XIX. Las plantaciones de azúcar de Hawái llegaron a los portugueses en 1850 y tanto, y ahí se adquirió lo que le ve, pero se transformó. Y luego a Tahiti, no sé en qué fecha, pero en fin del siglo XIX. Y justamente en el período donde había población Rapanui vivía en Tahiti. Justamente. Pero la transformación de la braguiña hacia Hukulele tiene una historia clave. O sea, que lo pude buscar. Que está bien, bien, bien preservada en la historia oral escrita hawaiano. Y seguramente, y viene mucho después de los años 50, de los 70 para arriba. Pero para volver a la presentación. No sé, o sea, puede ser. Pero lo que sí se nota a través de las grabaciones es la falta de presencia de Hukulele. ¿Tenemos más preguntas por acá? Sí, sí, sí. Mi inquietud tiene que ver con el sentido de la música dentro del contexto de la historia de Rapanui. Porque cuando sostuve las mismas conversaciones con Kiko Paté, con Luis Abaca, quedé fuertemente impresionada porque la hilación de sus relatos era la música. No sé si es, y eso es lo que creo que es más claro, si es la deformación particular del hecho de que él era músico por esencia. Pero lo que él contaba de las décadas del 30, 40, 50, 60, contaba el relato de la mitad de la historia y estábamos cantando esa canción. Y contaba un hecho dramático y cantaba la canción del hecho dramático que había ocurrido. Entonces, yo quedé fuertemente impresionado en el sentido de que Rapanui es un cronista musical, capaz de reconstruir su historia con sus músicas, más allá de la forma que adquiera ese canto o esa expresión de la música popular. Claro. Lo voy a decir. Estás describiendo una tendencia que existe en todas las polinesias. No solamente en las páginas, sino en otras partes también. que la música ha sido desde el principio su libro de historia, su forma de grabar lo que ha pasado a su pueblo. La ley, la fuente de información sobre la pesca, la animación, otra cosa también. O sea, que es una estructura compartida entre toda la gente de la polinesia, incluyendo a los partidos de la polinesia. ¿Pero en ese sentido las investigaciones, las recopilaciones, podrían de alguna manera estructurar un hilo argumental de la historia? ¿Sería capaz la investigación en general de hacer ese relato musical? ¿A través del relato musical de construcción de la historia se ha hecho algo en ese sentido? Sí, existen ejemplos hechos por gente de la polinesia. Voy a darte un ejemplo bien clave. En el año 1960, un grupo de arqueólogos restauraron a un ajo, que se llama Ajo Aki. El ajo de los siete muertos. Y eso fue, bueno, creo que se fue dado a cabo por Moldoes, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Y que habían ido antes a la isla como parte de la expedición de Hagar. Ahora, cuando terminaron de reconstruir el Ajo Aki, pidieron al pueblo, a ciertas personas del pueblo, una forma de celebrar lo que habían hecho. O sea, un reconocimiento, o sea, una celebración, de alguna forma. La pedida quedó en manos de la familia, o de las tías del equipo. Y ellas lo pensaron. Y, en fin, decidieron componer un UT, la forma que acabo de escribir. Que es un género musical que, entre otras cosas, lleva la función de conmemorar ciertas cosas. Y, entonces, en el año 60, así conmemoraron la historia de la reconstrucción de la Ajo Aki. Muchas gracias. Fernando. Desde el punto de vista organológico, no cae ninguna duda de que todos estos instrumentos que llegaron a la isla son transculturables. Incluso, pensamos que son los más antiguos. El PIPE tiene una acción en el continente, ¿no es cierto?, que puede haber sido ya por los peruanos. Con el futuro, con el cantante de Caracol. Es decir, y ya en el año 46, visitaste una revista de música chilena donde se detalla bastante bien el tema de un triángulo geográfico, que se cierra en uno de los vértices de la isla de Pascua. Y es un área de especies materiales de la música especial. Allí aparecen como cosas importantes, como las flautas nasales. Es decir, pero mi pregunta apunta un poco a tu que hacer. Es decir, ¿por qué el que hace el científico no ha entrado en este tema? Nunca ha tomado la organología como un elemento serio para poder entender esta música que surge allí, ¿cierto? Siempre hablamos de la producción total. Pero tú tocaste ahí tangencialmente el hecho de trasculturar una guitarra. Trasculturarla. Llevarla a la forma propia. Es decir, la geografía, el clima, lo que él observó, ¿no es cierto?, y lo que hubo hecho. Pero ¿por qué no hay que hacer científico? Y eso te cuestiono yo un poco. ¿Y por qué no lo hacen? No lo entiendo. Nosotros no hemos tenido nunca la posibilidad de acceder a un texto, ¿no es cierto?, guía que nos permite entender qué instrumentos estuvieron antes de esto. O sea, la trasculturación se acepta, ¿no es cierto?, pero hay grados de aprendizaje, hay grados de aceptación, hay grados de vivir en medio. Las piedras, ¿no es cierto?, surgen porque hay un elemento que está en la cima de la montaña, está en el fondo del mar, está en la alameda, hoy día, están las piedras ahí. Pero ese es el asunto, o sea, ¿por qué no hay un trabajo científico real que hable de la especie inmaterial y que podamos identificar una música con un cierto origen? ¿Puedo preguntar? Perdón. Bueno, no sé si lo puedo contestar. Mira, con respecto a Rafa Nui, mucho de eso se ve en el trabajo de campo. Y en mi propio trabajo también voy poco a poco tratando de llenar algunos de los huecos que yo encuentro. La historia de la frauta, de la polinicia, es un buen ejemplo, ¿no? Porque en otras partes de la polinicia, bueno, sí, de la polinicia, pero más bien en la mela, se encuentran ejemplos de flautas nasales, flautas traversas. Y a través de ciertos reportajes, existió en la literatura, en una época, la idea de que Rafa Nui también existía en algún momento. Un guío, ¿no? Un guío, ¿ya? Una flauta. Pero, no hay evidencia arqueológica, o sea, con la otra parte donde se han encontrado flautas en la polinicia. Lo más probable es que, o sea, según las memorias de cierta gente antigua, hubo una época en que todo el mundo iba yendo haciendo flautas con pedacitos de carne. De carne. De carne. De carne. De carne. Bueno, no de carne, sino de la papaya. Porque si tú te sacas la rama de la papaya, verás que, bueno, está vacío por dentro y verás que tiene como una buquilla, ¿ya? Entonces, en una época, iba gente haciéndose flautas con eso, pero igual, la papaya es una planta introducida después del contacto. Así que, bueno, es una historia que no tiene solución, pero ya, adelante. Esa es la cosa que estábamos hablando de las conchas de los franos de Perú, ya existía, pero no eran conchas, eran piedras. Ya, esa es otra cosa. Una piedra que se llama Pugo Giro, que existió hace mucho tiempo. Ya hay piedras más pequeñas, así, que algunos de nosotros tenemos por ahí. Ya, y esa otra cosa del tema que hablaba de Sousão, es como un aporte también, no sé si lo sabemos o no, pero igual, un aporte también está los brasileños. Ya. Porque hay una canción que dice, o te caes de Tura Pini, de Tura de Quinawa y todo eso, y eso, en realidad, dice, peca cintura fina, cintura de pilón, peca mi corazón. Pero nosotros no sabemos brasileños, así que la traducimos a una parú de chapullao. Si, sale una letra que ni nosotros mismos, la generación de hoy día, no entendemos. Y después, por suerte, mi esposa es brasileña, ni ella se sabe la canción, ni sabe el origen de la ciudad, el norte, el norte de Brasil. Ah, ya. Ya, ya. Y también el tema de Nuclele, el Nuclele de Portugal, que fue por Brasil, unos marineros que llegaron a la isla Nuclele hace mucho tiempo atrás. Y hay dos tipos, que el buculele y el buculele, que hay allá en el norte de Brasil también. Yo no sé qué. Y hay cosas interesantes. Todavía es porque descubrí. Siempre. La señora tiene una pregunta. ¿Podremos escuchar algo de música tradicional? Antigua. Antigua. ¿Qué? ¿Escuchar algo en vivo o algo grabado? En vivo, mejor. Porque tenemos... Porque él no canta. Porque él no canta. Porque él no canta. En vivo. Mi profesor era del papá Kiko. Y desde chico me enseñó cosas y hasta ahora, hasta que fallecer. Y por eso galera. No leisis en vivo y por eso no sé. De verdad. Creo que lo que acabo tan странado y me siento, Gracias.